Tanto me ha dado la vida Y aunque ha quitado también Yo amo esta tierra querida Su gente tan bella Con mi corazón Es que soy maucho Botes, colores, caletas, pesqueras Playa y amores de arena morena Ay, pelicanos vuelan en el río Y los peces que vuelven Sereno a su hogar Ay, qué lindo La piedra de la iglesia Sentada en el mar Los ojos de un niño la mira Soñando nadar hasta allá Es en tus brazos donde yo duermo Cerquita de Dios En tus aguas donde amanezco Bañado de amor Muy buenas tardes Les damos la bienvenida A Mi Conti Querido Un programa desarrollado Por la ilustre Municipalidad de Constitución Con información, conversación, entrevistas y reportajes Del acontecer de nuestra ciudad Tanto me ha dado la vida Y aunque ha quitado también ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidos a Mi Conti Querido Doce del mediodía en Chile Con nueve minutos Con diez Acaba de cambiar el reloj Saludar a todos Quienes nos están escuchando Por la noventa y dos punto cinco radio Oleaje Y también hay quienes nos ven Por el streaming De el fanpage De la Municipalidad de Constitución Buenas, buenas tardes Hoy es viernes Y mi cuerpo lo sabe Dirían por ahí Así que saludamos a todos Los que el día de hoy Esperan Están ahí ya en su última jornada laboral Para muchos Otros también Les queda todavía el día asado Pero ya es fin de semana Donde ya podemos tomar Un poco más de descanso Y el día de hoy Siendo cuatro del seis Del año dos mil veintiuno Queremos saludar a todas las que llevan Por nombre Frida A todas las Frida Un saludo a la distancia Un saludo virtual Porque es su onomástico Este día Nombre Frida Que hay una destacada Artista mexicana Si bien no me equivoco Frida Kahlo Así que saludos A todas las que llevan Por nombre Frida En su onomástico Mes de junio Entonces Doce Con once minutos Estamos en vivo Y en directo A través del fanpage De la Municipalidad De Constitución El día de hoy Tendremos bastantes informaciones Porque Vamos a estar con la gráfica De los contagios O un resumen De lo que fue El punto de prensa Del día de ayer Por ahí también Tuvimos una importante noticia De una persecución vehicular Que se realizó En la ciudad de Constitución Y también vamos a hablar De fútbol Y de otras informaciones Durante este programa Si así el tiempo Nos da Y queremos comenzar Con la conmemoración De los niños Violentados Una Importante Conmemoración No sé si tenemos Alguna imagen De apoyo Lo que es relación A la conmemoración El día de hoy Cuatro de junio Conmemoración internacional De los niños Violentados Es el Lo que es Esta efeméride Del día de hoy Ahí está Por Víctimas de agresión Aquí entramos En violencia Intrafamiliar Acoso Bullying También víctimas De injustas Gueras Bueno No encuentro que No hay ninguna guerra Justa en este sentido Pero Son los niños Los que más absorben Son los niños Los que más sufren De acuerdo A las últimas Estadísticas De la Organización mundial De la salud La ONU Bastante Problemas psicológicos Que a fin y al cabo Van absorbiendo Todos estos niños Así que como hoy Para generar Conciencia En relación A lo que es Este Cuatro de junio Día Internacional De los niños Víctimas Inocentes De agresión Así que hacemos También ahí Este llamado A generar Conciencia A no agredir Así que si Por ahí Usted también Sabe O es parte Conoce Alguien Que esté Haciendo Algún tipo De violencia Contactarse Con la OPD Constitución Para poder hacer La denuncia Correspondiente También O comunicarse Con Nuestro Departamento Totalmente Anónima Las llamadas Telefónicas Las denuncias En relación A este Hecho Dicho esto Entonces Cambiamos De tema Saludando a todos Quienes nos están Viendo a través Del fanpage De la Municipalidad De Constitución Muy buenas Tardes Bienvenida A partir del día Lunes Tendremos Un importante Concurso Así que usted Muy atento A estar Sintonizándonos Viéndonos Porque Podría ganar Importantes Premios Vamos a ir Con Vamos a ir Perdón Con el Extracto Del punto De prensa Que el día De ayer Lo encabezó Javier Chamorro Kinesiólogo Funcionario De la APS Constitución Que le entregó El siguiente Reporte Con respecto A la cobertura Que hemos tenido De la campaña De vacunación Contra el COVID En primeras Dosis Llevamos Alrededor Del 73% Y de Segunda Dosis El 53% Así que En ese Sentido Ha favorecido Cierto Este anuncio Del pase De movilidad A que las Personas Sigan Asistiendo A los Distintos Puntos De vacunación Recordar Además Que Nosotros Nuestros Centros De salud Están Prácticamente De 8 De y media De la mañana A 7 Y media De la tarde Para Implementar Cierto Y para Que la gente Pueda asistir A los Distintos Centros A poder Inocularse Correctamente Cierto Y en general También estamos Acercando Los puntos De vacunación A los Distintos Lugares Masivos Acá De la Comuna Principalmente Banco Estado Cierto También La Feria Libre Y también Algunas Locales Comerciales De acá De la Zona Como tal También Informar Que Nosotros Como Departamento Estamos Con Atenciones Prácticamente Normales Cierto Siempre Respetando Los Aforos Permitivos En Nuestros Distintos Centros Y En General Brindando La Atención Como Corresponde A Los Distintos Usuarios También Mencionar De que El Pase De Movilidad Que Cierto Fue Anunciado La Semana Pasada Y Empezó A Implementarse Desde El Miércoles De La Semana Pasada En Nuestros Centros Nos Estamos Entregando Nosotros Como Tal Pases De Movilidad ¿Por Qué? Porque El Pase De Movilidad Requiere De La Clave Única Por Ende La Clave Única Es Una Clave Que No Puede Conocer Otra Persona Es Intransferible Cierto Y También Sirve Para Otros Propósitos Que No Tienen Que Ver Con El Área Salud Entonces Nosotros No Podemos Como Funcionarios Acceder Esa Clave Por Ende No Podemos Sacar Los Permisos Y Eso Viene Decretado Desde El Minsal Hacia Todas Las Comunas De Nuestro País Si Nosotros Podemos Entregar Certificados De Las Distintas Vacunas Que El Paciente Se Haya Aplicado En Los Distintos Centros Ya Así Que Esa Materia Es Importante Que Quede Claro Y En Ese Sentido No Va A Ser Un Tema De Voluntad Sino Más Que Nada Por Una Orden Chamorro Kinesiólogo Y Funcionario Responsable De Entregar Este Nuevo Reporte Comunal Está De Más Decir Y Restar El Uso Adecuado De La Mascarilla El Lavado Frecuente De Manos El Distanciamiento Físico Para Quienes Estén Haciendo Algún Tipo De Trámites O Haciendo Alguna Diligencia En Cualquier Lugar De Nuestra Comuna Estamos En Fase Dos Recordar Que Hoy Día En La Noche Sábado Y Domingo Hay Control Sanitario En Nuestra Comuna Recuerde Que La Fase Dos Nos Permite Tener Un Libre Arbedrío De Lunes A Viernes Pero Ya El Día Sábado Domingo Y Festivos Vuelven Las Restricciones A Nuestra Comuna Vamos A Revisar La Gráfica Señor Director Para Comenzar A Revisar Los Números Que Cada Día Ayer Casos Confirmados Cuatro Mil Cuarenta Y Ocho Casos Se Suman Veinte Casos Nuevos Exámenes Pendientes Ciento Setenta Y Nueve Recuperados Tres Mil Ocho Cientos Sesenta Y Dos Casos Activos En La Comuna De Constitución Ciento Cuarenta Y Ocho Casos Y Lamentamos Lamentamos Estos Treinta Y Ocho Fallecidos Producto De COVID O Con COVID En Nuestra Comuna Así que El Llamado Es El Autocuidado A Seguir Cuidándose También A Vacunarse Sobre Todo A Aquellos Que No Han Ido Por Alguna Razón Por Algún Temor Las Vacunas Son Seguras Y Entre Todos Vamos A Estar Cuidándonos Para Poder Salir Pronto De Esta Cuarentena Salir De Esta Pandemia Que De Verdad Que No Ha Tenido Bastante Estresado Se Parte También Viendo Lo que Es El Pase De Movilidad Va A Indirecto Beneficio De Los Adultos Mayores Que Son Los Que Más Han Sufrido Producto De Esta Pandemia De Cuando Llegó Al País En El Marzo Aproximadamente Del Año Pasado Ya Han Estado Súper Atentos Los Adultos Mayores Han Sido Los Más Responsables Los Que Más Han Trabajado En Pos Del Autocuidado Así Que Para Ellos También Fue Pensado Este Pase De Movilidad Para El Sector Más Afectado Les Ha Calado Hondo Referente A Lo Que Es Esta Pandemia Son Los Adultos Mayores Así Que Si Usted Tiene El Pase De Movilidad No Abuse De Él Solamente Salga Cuando Lo Debe Hacer Y Sea Responsable Con Usted Con Su Familia Y También Con El Punto De Prensa Que Realizó El Día Ayer Javier Chamorro Kinesiólogo De La APS Constitución También Contarles Que Estamos En Fase Dos Y Que Talca A Partir De Mañana Parte En Fase Uno Vuelve A La Cuarentena Total La Ciudad De Talca Una Ciudad Que Ha Sido Bastante Afectada Producto De Lo Maules Siempre Están Muy Altos En Talca Y También En Curicó Lo Cual También Llama Mucho La Atención De La Movilidad Que Tiene Esta Ciudad Capital De La Región Del Maule Que También Nosotros Como Maulinos Nos pone Muy Preocupados Porque Muchos De Los Trámites Que Debemos Hacer En La Ciudad De Talca No Los Vamos A Poder hacer Siempre No coinciden Las Comunas En Ese Sentido Para Poder Realizar Trámites Así Que De Verdad A Tener Y A Poner Mucha Atención Porque El Pase De Movilidad No Permite Transitar O Acudir A Ciudades Que Estén En Fase Uno Nosotros Que Tenemos Fase Dos Y Los Que Tenemos El Pase De Movilidad Podríamos Haber Ido Podemos Viajar Hoy Día O Podríamos Haber O Podemos Viajar A Cualquier Comuna Que Esté En Fase Dos Pero Como Mañana Parte Ya La Fase Uno En Talca Para Muchos Se Les Agua La Fiesta Como Diríamos Vulgarmente En Relación A Poder Viajar O Hacer Algún Tipo De Trámites Por Ahí También Me Enteraba Que Muchas Mamitas Habían Tenido Que Postregar Los Controles Con 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 Sus Niños Obstamológicos Pediátricos Por Alguna Otra Razón Y Si Que Por Prescripción Médica Tiene Que Viajar Lo Puede Hacer Obviamente Con Todos Los Permisos Sanitarios Que Se Debe Obtener En Comisaría Virtual O Directamente En La Segunda Comisaría De Constitución 12 Del Mediodía Con 21 Minutos Seguimos En Mi Conti Querido Reiterar El Saludo Para Todos Quienes Nos Están Que Nos Escuchan En Muchas Partes Saludos También A Los Amigos De La Locomoción Colectiva A Los Que Nos Escuchan Por Ahí En Algunas Oficinas En Algunos Locales Comerciales Sean Todos Bienvenidos Y Que Pronto Como Digo Pasemos Este Trago Amargo De Esta Pandemia Y Que Podamos Decir En Algunos Meses Más Hemos Superado Este Problema Que Nos A Nivel Global Seguimos Con Más Informaciones El Día De Ayer Chile Logró Un Empate Con Cara De Triunfo Con Algunos Protagonistas Como Lo Es El Arquero De La Selección Chilena Bravo Y También Gary Medel Que Fueron Para Mí Fueron Las Mejores Figuras Del Partido Habíamos Imágenes Que Estamos Transmitiendo TNT Sport Que Gary Medel Fue El Mejor De Chile Ante Argentina Y Nuestro Capitán Bravo Claudio Bravo De Verdad Que Nos Hizo Bastante Susto Y Aquí Viene Si no me Quiero Con El Penal Que Fue La Ocasión De Gol Para El Triunfo Parcial En Ese Momento De La Selección Argentina Y Como Dice Ahí El GC De TNT Sport Chile Se Lo Dio Vuelta Argentina Un Partido Que Ellos Daban Por Ganado Ahí Vemos Esa Falta Que Se Desarrolla En Heraria Argentina Que Provoca El Primer Tanto Para Los Argentinos Gol Que Realizó La Estrella A nivel Mundial Leonel Messi Vamos a Revisar Vamos a Estar Relatando Este Para los Que Nos Están Viendo Perdón Escuchando En sus Casas Ahí Vemos Se Conocen Ambo Bravo Con Ahí Pero Ahí Le hizo Una Mague Y Pudo Patear Ese Penal Lo Lo Genera El Primer Tanto Para La Selección Argentina Pero Luego Ya Después Chile Se Reorganizó Empezó A trabajar Muy Bien Los Espacios Y Logró El Empate Para Luego Después Ya En el Segundo Tiempo A forjar Un Poco Las Líneas Y Argentina Hizo Bastantes Cambios Lo cual También Al Entrar Personas Con Un Nuevo Aliento Generó Algún Más De Algún Tipo de Problema Y Pasamos Susto Quienes Estábamos Viendo Este Encuentro Deportivo El Día De Ayer Pero Merecido Empate Si Un Punto Cada Uno Ahí Vemos Parte De La Jugada Y Esa Jugada Ese Gol Es De Gary Medel Yo Debo Decirlo Que Ese Gol Es Medio Gol De Gary Medel Porque Un Defensa Estar En El área Chica Correr Lo Que Corrió Medel Quitar La Pelota Como La Quitó Medel También Por Ahí Veíamos A Pulgar También Que Hizo Un Buen Trabajo Y En El Medio Campo También Ahí Estuvo Si No Me Equivoco Señor Señor Senidista Que Es Más Futbolístico Que Yo Este Chico ¿Cómo Se Yo Creo Que También Disfrutó Este Encuentro Sufrió Después El Último Minuto No Lo Vio Pucha La Cuestión Pero Ahora Está Viendo La Repetición Aquí A Través Del Fanpage De La Municipalidad De Constituciones Queremos Agradecer También Estas Imágenes De TNT Sport Que Podemos Entregarlas Para Todos Y Cada Uno De Ahí Vemos Que Pasamos Susto Bastante Susto Y Oye Mira Este Si no me equivoco Tapadón De Bravo Tapadón Incluso El Comentarista Argentino De Televisión Argentina Decía Grande Bravísimo Bravo Así Que De Verdad La Prensa Extranjera Se rinde También Ante Este Excelente Arquero Que Es Claudio Bravo Y En el Segundo Tiempo Ahí Pasamos Bastante Susto Así Que De Verdad De Verdad De Verdad Que Lo Vi Bastante Complicado Así En el Segundo Tiempo Argentina Tenía La Pelota Llegaba Al Área Pero Ahí Siempre No sé Si se Equivocaban Se ponían Nerviosos Pero Ahí También Vemos Varias Jugadas Casi De Gol Hay También En el Segundo Tiro Libre Que Hace Messi Chocó En el Palo Y De Verdad Que Pasamos Susto Así Que Pasa La Prueba La Grande Figura Entonces De Chile Fue Claudio Bravo Con Esos Dos Tapadones Y Como Le Digo Por El Gran Juego También De El Pitbull Gary Medel Así Que Empate Uno a Uno Si Me Pueden Confirmar Cuando Viene El Segundo Encuentro Si no me Quiero Que El Día Martes 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 Con Bolivia Ahora Señores Por Favor Veinte Horas También Por TNT Sports También Lo Puede Haber Por Chile Visión Recuerde Cinco Punto Uno Señal Abierta Ojo A Que La Gente No Sabe Que En Constitución Se Puede Ver Televisión Digital O HD Abierta Libre Recepción Así Que Una Antenita Ahí Usted Le Enchufa Atrás Y Donde Dice Aire Y Va A Poder Ver Estos Partidos En Esa Calidad Que Usted La Está Viendo Y En Este Veintiuna Horas Confirmado Entonces Veintiuna Horas Juegan En San Carlos Dapoquindo Si no Me Equivoco Acá En Chile Así Que Esperemos También Un Triunfo Para Tener Tres Puntitos Y Estar Ya Más Arriba En La Tabla Pero Comenzó Perdiendo Chile Y Logró Un Empate Chile Se Lo Dio Vuelta Argentina También Lo Que Destaca La Prensa Internacional En Referente A Este Encuentro Y Tiene Que Ver Algo Muy Importante Porque Estas Son Las Clasificatorias Para Catar Pero En Copa América Brasil No Juega La Copa América Noticia Que Dio Que Hablar Hoy Día En La Mañana En Diversos Medios Deportivos Y También Medios De Noticias A Nivel Sudamericano Porque Brasil Se resta De La Copa América Lo Más Irrisorio Irrisorio Perdón Es Que Se Va A Jugar En Brasil At La Y La Selección Brasileña Dice Que No Quiere Jugar Ahí Está Otra Piedra En El Camino De La Copa América La Estrella De Brasil Piden No Jugarla Tite El Entrenador Del Scratch Dio Conocer La Postura De La Verde Amarilla Que Militan En Europa Así Que Complicada La Tiene La Con Me Gol Sabiendo La Cantidad De Contagios Que Hay En Brasil No Sé En Que Mundo Vive La Con Me Gol Así Que Esperemos Que Esto Se Resuelva Pronto Para Los que son Amantes Del Fútbol Obviamente Tiene Una Selección De Estas Características Fuera De la Copa América No Sé Yo Ahí No Soy Experto En La materia Pero Podrían Jugarla En Otro País O Poster Gala Estamos En Pandemia No Se Ya Pero Ya No Quiero Hablar Más De Este Tema Lo Vamos A Una Pequeña Pausa Para Ya Estar De Vuelta Juntos Ustedes Acá En Mi Conti Querido Fanpage De La Municipalidad De Constitución También A Través De la 92.5 Radio Oleaje Pausa Y Ya Volvemos Estás Viendo Mi Conti Querido Somos Matrimonio Y Nos Vamos A Vacunar Los Dos Invito A Todos Los Mayores Como Yo A Vacunarse Porque Eso Es Para Que Estemos Sanos No Tutudeen En Eso No Tengan Miedo Yo Conozco Pocos Adultos Mayores Pero Los Conozco Los Voy A Invitar A Que Vengan A Vacunarse Confío Plenamente En Lo Que Han Dicho Los Médicos Que Hay Que Vacunarse No Yo Nada Siento Bien Gracias A Dios Yo Me Vacuno Yo Me Vacuno Can Le Le Corto Le Largo 500 Palabras O 5000 Le Rápido Le Lento Le Le Libros Nuevos Usados O Prestados En Español Ingles Creol O Braille Le o antes de dormir, lee cuentos, revistas, blogs o recetas, lee en papel o en pantalla, sola, acompañada o en club de lectura, lee clásicos, manga o cómics, historia robótica o acerca del universo, lee en tu pieza, en la micro o en la plaza, hay muchas formas de leer, descubre la tuya, conoce más en chilelee.mineduc.cl, Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. El COVID-19 es un desafío complejo. Necesitamos mucha gestión y coordinación. Por ejemplo, nuestra estrategia sanitaria. Es un plan que nos permite organizar recursos y coordinar la acción del Estado. Tiene tres partes, testeo, trazabilidad, aislamiento. Cuando una persona tiene algún síntoma, hay todo un mecanismo que empieza a funcionar y busca testear. identificar a los enfermos con rapidez para poder cuidarlos. Trazar. Encontrar a las personas que estuvieron en contacto con un enfermo, para anticiparnos a los contagios y evitar la propagación. Aíslar. Proteger eficazmente a los enfermos para evitar que contagien a otros. Entonces, la estrategia busca testear, trazar, aislar. Toda esta información se almacena en una plataforma. Desde ella se hace seguimiento a cada enfermo. Esta es nuestra estrategia sanitaria. Testeo, trazabilidad, aislamiento. Infórmate con más videos en www.gob.cl slash coronavirus. A nivel global, la situación de la especie ruil es muy dramática. Y más aún a nivel regional. Dado que esta especie, sus poblaciones y sus bosques tienen un área de distribución espacial muy acotada, muy restringida entre los ríos del Matequito y del río Currenilagüe por el sur. Lo otro es que está ocupando un área natural que ha sido usada con fines económico-industriales, como es las plantaciones. Y eso ha implicado que las poblaciones y los bosques hayan disminuido en superficie, se hayan fragmentado y los restos que quedan estén siendo invadidos por las especies exóticas, como es el caso del pino radiata y eucalipto glóbulos. El principal amenaza de esta especie es básicamente el ser humano por la tala indiscriminada o porque no tomamos conciencia. Volvemos también al tema de la educación ambiental, del valor de esta especie para nuestra región y que además compone parte de nuestro patrimonio ambiental. La necesidad de hacer conservación del ruil, que es una especie fuertemente amenazada, es muy importante para nuestra región. Yo lo he dicho en varias oportunidades. Está incluso en nuestro escudo regional. Tenemos además una fragilidad de esta especie que hoy día en la región del Maule llevan cerca de apenas 200 hectáreas. Por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos por hacer conservación y gestión de lo que queda de esta especie. Nuestro proyecto se trata sobre el diseño y el desarrollo de productos con cobre antimicrobiano. El cobre elimina virus, bacterias y ojo. Y ya estamos de regreso junto a ustedes 12 del mediodía en Chile con 34 minutos. Estamos en mi conti querido. Así es. A través también de Radio Ileaje 92.5 de la frecuencia modulada. Cuando digo Radio Ileaje me da por hablar como Don Richard Rodríguez, FM Estéreo. Así que saludamos a todos quienes nos están escuchando en la Feria Libre. A mí me contaban que estaban escuchando en la Feria Libre, en calle Freire, en varios locales comerciales. Así que saludos a todos ellos, que les vaya súper bien el día de hoy. Y lo más importante, amigos míos, vecinos, coterráneos de nuestra comuna, a cuidarse sobre todas las cosas. Comenzamos el mes de junio, mes aniversario de los 227 años de vida de nuestra querida ciudad de Constitución, ex Nueva Bilbao de Gardoqui. Después se le cambió el nombre. Vamos a estar desglosando todas estas informaciones. El por qué, la historia, cómo inicia Constitución. Bueno, pero yo no voy a hablar, sino que vamos a tener un contacto con un licenciado en Historia de nuestra ciudad, destacado profesor del LCI, CICI, LCO, COCO, Liceo de Constitución, a quien queremos saludar con un fuerte aplauso y darle la bienvenida, a don Francisco Mesa La Torre, profesor licenciado en Historia. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación y orgulloso, ¿no es cierto?, de ser maulino y celebrar, ¿no es cierto?, en este mes de junio los 227 años. Así que un agrado estar hoy día con ustedes y a ver qué pasa con nuestra ciudad, que siga progresando y esperamos que todo resulte bien. Así es, pero voy a abrir comillas, profesor. En interno usted me acaba de dar una gran noticia, que yo creo que muchos se van a alegrar o se van a sorprender con lo que vaya a decir. Todos conocemos el sector de Constitución que se llama Francisco Mesa Seco, ¿cierto? Todos conocemos ese lindo lugar, a todos sus vecinos, pero usted me entregó una gran noticia, que usted es hijo de don Francisco Mesa Seco, pues profesor. Así es. Qué importante llevar este apellido a su padre también, que marcó historia en nuestra comuna, y yo creo que debe sentirse orgulloso de que un lugar de Constitución lleve el nombre de su padre. Sí, muy orgulloso. Mira, nosotros somos doce hijos, yo soy el séptimo de hombres y mujeres. Así que, bueno, mi padre hizo su estudio acá en Constitución, en un colegio que hoy día, el colegio humanista, hoy día, no es cierto, fue a Arturo Paio, hoy día Alberto Hurtado. Y él después se fue a estudiar a O'Higgins, y después, posteriormente, en Santiago, recibiendo el título de abogado, de la década del 50. Perfecto. Y también te cuento que también la piedra que está en el Cerro Mutrún, hay un poema que es a un falucho, también de mi padre, Manuel Francisco Mesa Seco. Muy orgulloso de ser hijo de él. Mira, qué importante, profesor, destacar esto, que muchas veces no lo sabemos, y hoy día aprendemos también algo nuevo en nuestro programa. Pero vamos a ir al inicio, profesor, como usted bien lo dice, profesor Victoria, nacido, criado en Constitución, y qué mejor sentirse orgulloso de nuestra tierra que nos vio nacer, esta hermosa tierra que tiene, yo creo que es invidiable para muchas otras comunas, tenemos río, tenemos mar, hermosos paisajes, rocas milenarias, una hermosa gente, una hermosa ciudad, y que hoy también está de aniversario, pero muchas veces no sabemos un poco de historia, cómo inicia esta comuna, cómo se va creando la nueva Bilbao de Gardoqui, profesor, así que le quiero hacer la pregunta de rigor. ¿Cómo nace nuestra querida Perla del Maule? Bueno, en un primer minuto, hablamos del siglo XVI, ya aquí habitaban, no es cierto, los promaucaes, los primeros aborígenes, no es cierto, de nuestra comuna, y poco a poco se fue manifestando que en esta zona había buenas maderas, que se podían hacer embarcaciones, y es así como avanzó el tiempo, y ya algunos, no es cierto, emigrantes que llegaron a Chile, como el caso de Santiago Ñederra, vio con muy buenos ojos que esta tierra podía ser prolífera en la construcción de embarcaciones, y es así como se inició este proyecto, que en un primer momento encontró muchos detractores, porque le íbamos a competir a Concepción y a Valparaíso, entonces en un primer momento la idea estuvo muy buena, pero no fue de la noche a la mañana, sino que empezó con dificultades, pero gracias al tesón de Santiago Ñederra, esto vio, no es cierto, se fundó ya en el año 1794, pero fue con estudios que se hicieron del río, si era bueno o no, construir acá, cómo se presentaba la barra, entonces en un primer momento, gracias al tesón de estos esforzados vascos que vinieron, no es cierto, a esta zona, se dio el inicio, no es cierto, a la fundación de nuestra ciudad, pero lógicamente es con la competencia de Concepción y Valparaíso. Así es, profesor, y también el nombre de Nueva Bilbao de Gardoki es muy alusivo a Gardoki, ciudad de origen, que se dice que es el fundador de nuestra ciudad. Sí, bueno, te explico, Nueva Bilbao, no es cierto, Bilbao está al norte de España, y el nombre de Gardoki viene por un diplomático muy importante, Diego de Gardoki, que fue el primer embajador, embajador de España en Estados Unidos, incluso España, a través de Gardoki, de Diego de Gardoki, le prestó recursos, armas, municiones, pertrecho, para la independencia de Estados Unidos, entonces por eso el nombre de Gardoki, por este diplomático, no es cierto, nació en Bilbao, español, y que le prestó ayuda, entonces, como él había nacido en Bilbao, Nueva Bilbao de Gardoki, de ahí viene, por este gran diplomático y hombre español, con muchos recursos. Así es, profesor, me tocó estar en muchas tertulias que se celebran producto del mes aniversario de Constitución, y que producto de esta pandemia no se han podido desarrollar, es una muy linda experiencia en donde uno, como ciudadano, aprende de personas como ustedes, de escritores, de Constitución, de personas que llevan años estudiando la historia, y hay algún tema muy particular, profesor, que no sé si hay un mito, o no sé si es real, en relación a que no conocemos, no hay ningún busto de Santiago Ñederra, es un tema que ha marcado polémica, incluso años atrás, se conversaba, se hablaba de poder viajar hasta Bilbao, para ir buscando un poco la esencia de nuestro fundador. Sabíamos que después falleció, al parecer, en una guerra, en un barco, no sé si... En la batalla de Maipú, dicen posiblemente. Claro, no hay como antecedentes históricos que un poco nos puedan demostrar qué pasó con nuestro fundador. Bueno, hay varias personas, historiadores, que se han preocupado, pero la verdad es que las cosas que hay como un poco está en la nebulosa, cómo realmente terminó sus días Santiago Ñederra, y como dice usted, a lo mejor la ciudad, bueno, ya el colegio, ya el nombre, no sé si es Santiago Ñederra, pero como que estaríamos al debe con este hombre, con este hombre de Bilbao, que gracias a su esfuerzo y tenacidad, ¿no es cierto?, logró que se edificara esta ciudad. Hay todavía que hacer bastante investigación, viajar, tener los recursos adecuados para podernos, ¿cierto?, investigar sobre el origen de nuestro verdadero fundador. Así muchas veces pasa con las personas que dan todo por una ciudad y después como que la ciudad no les riende el homenaje correspondiente, pero falta mucho para investigar todavía. Así es. Y otra pregunta, profesor, antes de continuar. No sé si Santiago Ñederra fundó otras ciudades más o solamente Constitución. Bueno, en general lo que sabemos es que él se preocupó fundamental, fundamentalmente por la ciudad de Constitución. Él dedicó su año, ¿no es cierto?, a sacar adelante, porque no le fue, se demoró bastante años en conseguir los permisos respectivos. Así fue gracias a Ambrosio Higgins que realmente él llegó a todo este lugar. Pero su esfuerzo estuvo radicado fundamentalmente acá en Constitución. Así es. Usted lo dice, hombres de mucha tenacidad, hombres de mucho esfuerzo, que se empiezan a convivir en torno a este río a través de las embarcaciones y que después empezaron a ver la furtiferación de poder sacar comercio. Estaba leyendo días atrás en relación a que Constitución se convierte en una primera de las ciudades en Chile en crear y exportar harinas. También por ahí la historia dice que hay embarcaciones que han llegado hasta las costas de Estados Unidos, en Minas del Norte, llevando también semillas. Entonces, Constitución marca tendencia en nuestro país y da a conocer también las exportaciones a nivel casi prácticamente por toda la costa del mar Pacífico hacia el norte. Claro. Como muy bien tú señalas, ¿no es cierto? Se exportó, Constitución fue un puerto mayor de la década más aproximada, de 1828 hasta 1883. Lo que significaba que Constitución es uno de los principales puertos exportadores de Chile. Y se envió, como muy bien tú dices, se envió trigo a California y a Australia. Se necesitaba mucho trigo, entonces desde acá se construyeron las embarcaciones que llegaban incluso, como dices muy bien tú señalas, hasta Estados Unidos. Entonces fue muy importante el desarrollo del puerto de Constitución. Profesor, ¿qué pasó en la historia entonces de que fuimos puerto mayor? Fue un atractivo también económico a nivel nacional. ¿Quedamos al debe con las embarcaciones? Porque al parecer la historia nos dice que en Valparaíso ya empezó la metalurgia, empezaron a construirse barcos con mayor capacidad, más resistentes. Y ahí es donde la mejor Constitución ya empezó a competir de una forma un poquito más artesanal, entre comillas, lo cual ya después empezaron a tomar fuerza otros puertos de nuestro país. Exactamente. Bueno, y lo que realmente acá, diríamos, dificultó mucho fue la construcción y se inauguró en el 115 del ferrocarril. Ya con la construcción del ferrocarril ya no era necesario, ¿no es cierto?, tener este puerto y con las características, ¿no es cierto?, que tenía ya Concepción y Valparaíso que alcanzaron un mayor desarrollo industrial. Entonces eso frenó un poco la construcción de, bueno, el fenómeno del puerto mayor y ahí se convirtió en un atractivo turístico para las principales familias talquinas. Gracias. Así es. En este mismo momento, profesor, estamos viendo fotografías de antaño de Constitución en donde vemos a mucha gente de, ¿cómo se podría llamar?, de la idiosincrasia alta, ¿cómo se podría llamar? De la aristocracia. Aristocracia, perdón. Pido las disculpas correspondientes. En donde los vemos instalarse con unas hermosas casas, vemos también mucha gente llegando a caballo a las playas de Constitución. Y es que pensar, profesor, que los que somos más ochenteros de los años ochenta, nosotros ya veíamos la playa de las Termópiles que estaba cortada, teníamos acceso al puerto, pero en ese entonces no era tan así, porque no existía el borde costero como lo conocemos hoy. Era bastante dificultuoso llegar a la playa. Claro, solamente, yo me acuerdo porque solamente el camino llegaba hasta el Cerro de Arena y posteriormente cuando con la autocrucción del puerto Maguillines se hizo el camino hasta el puerto Maguillines, pero solamente el camino llegaba hasta el Cerro de Arena. Y dentro de estas cosas, anécdotas, cuando uno tenía nueve, diez años, pasar, pasar por el túnel que está bajo el Cerro de Arena, ¿no es cierto?, uno se sentía como un héroe si lograba pasarlo. Era un gran desafío para uno, uno se sentía orgulloso. A uno lo asustaban, pero logrando pasar el túnel, ¿no es cierto?, uno se sentía muy bien dentro de las cosas que contaban. Uno se sentía como un héroe. Así es, esa es la cueva del ermitaño que se le conoce actualmente, ¿no? Claro, exactamente, sí, del ermitaño. ¿Quién cuando niño no fue a ese lugar? Ah, con los profesores, me acuerdo de que se hacían esta salida a terreno donde conocíamos un poco la historia de la Constitución y es un poco también lo que le decía el profesor interno, que se ha perdido, no sé si la malla curricular, ¿cuál es la respuesta que le podemos dar? Porque uno les pregunta a veces a los niños de Constitución o a los jóvenes y no tienen idea de por qué nos llamamos Constitución, por qué fuimos Puerto Mayor, o sea, ¿qué pasa, profesor? ¿En dónde podemos estar chocando? Mira, bueno, dentro del proyecto que ha hecho la reforma del Ministerio de Educación, historias se le han quitado ahora, historias. Hoy día hay una historia común, historia lectiva, pero depende mucho de nosotros los profesores, porque desde pequeño, desde la enseñanza básica, hoy día se apunta mucho que debemos partir por la historia local. Por ejemplo, cosa tan sencilla, oye, ¿quiénes fueron tu abuelo? ¿Quiénes son tus tíos? ¿Dónde vivían en Constitución? A partir de esas pequeñas cosas, una pequeña historia familiar, traigan fotos de su abuelo, de su tío, y ahí nosotros podemos reconstruir la historia y en la medida que desde niños participemos en la construcción de la historia, la vamos queriendo y la vamos amando. No contar historias de otras partes, sino que partiendo de la propia historia local y así nos vamos metiendo en lo que es la construcción de nuestra propia historia, porque hay que dar énfasis hoy día que la historia la hacemos nosotros mismos. Así es. Entonces, a partir de esa instancia, y sacar a los niños, de sacarlos a la playa, al mutrún, y contarles lo que realmente pasaba, por ejemplo, en la historia del Dios que me contaba mi papá, que le iban a tirar piedras, ¿no es cierto?, al Dios que estaba ya cerca de la barra. Mercurio. Ah, claro, el Dios Mercurio. Lo estamos mostrando en este momento, profesor, en pantalla, en donde yo aprendí, no sé si esto es lo correcto, que cuando llegó esta estatua en ese sector, fue algo así como que marcó como la revolución, porque, hablemoslo como si se acansó en quitado, estaba piluchito, y me parece que a la gente no le gustó y lo fueron a piedrar. Generó un gran problema en la ciudad, ya, claro, es decir, la moral de aquella época, ¿no es cierto?, cualquier cuerpo desnudo, era un síntoma de casi godoma, y sodón y homorra, claramente, era, generó, incluso, me contaba el otro día, conversando con Ito, Rebeco, ya ayer lo contaba, no sé si esto, Mariano Latorre, que incluso significó la renuncia del gobernador de aquella época, porque, se produjo una revolución, realmente en la ciudad. Y creo que esta revolución también fue muy impulsada por los jesuitas, no sé si estoy en lo correcto en relación a poder, cómo era posible el testape en ese tiempo, y también tiene que ver mucho la pileta, que al parecer, yo estoy diciendo lo que yo he aprendido, puede que esté muy equivocado, que también las figuritas, los piluchitos que están ahí, estaban sin ropa, por eso le decían los piluchitos. Claro, exactamente, entonces, eso era de una inmoralidad tremenda en aquel tiempo, entonces, provocó una reacción, sobre todo de la iglesia, acordémonos que la iglesia católica, no es cierto, era la región principal del país, entonces, provocó una revolución, y realmente la ciudadanía, la ciudadanía, no es cierto, moralmente, la gente empezó a rezar manos, era posible, cómo no estaba pasando esto en la ciudad, entonces, realmente provocó una revolución. Así es, profesor, el tiempo pasa, yo le dije, pasar volando, nos quedan unos breves minutos, y quiero dejar una pregunta, que se la podemos responder ahora, ¿en qué momento pasamos a llamarnos de Villa Bilbao de Gardoqui a Constitución? Que es el nombre que llevamos actualmente, yo no me veo, por ejemplo, llamándome Villa Nueva Bilbao de Gardoqui, como que, no sé si sería muy anticuado, llamarlo Nueva Bilbao de Gardoqui, hoy, en estos tiempos modernos, ¿en qué momento? ¿por qué? Ya, bueno, después de la fundación en 1794, cuando estábamos en el periodo de, digamos lo que se llama, de anarquía, o el proceso de la búsqueda de la institucionalidad, el año 1828, se promulgó una nueva constitución, llamada liberal, por el presidente de aquella época, Francisco Antonio Pinto, entonces, a partir de 1828, se sacó el nombre de Villa Bilbao de Gardoqui, y nos pasamos a llamar Ciudad de Constitución, entonces, a partir de 1828, cambiamos el nombre de Nueva Bilbao de Gardoqui, a Constitución, es el origen de nuestro nombre. Pregunta, ¿fue una solicitud de la misma ciudadanía, o fue un nombre impuesto por aquellas autoridades entonces? No, la autoridad era de aquel entonces, no, la ciudadanía no, no tuvo nada que hacer en esto, desde la autoridad, se dijo a partir de hoy día, se llama Constitución, y punto, y después en el siglo XX, también hay, bueno, se trató de cambiar nuevamente el nombre, no ha hablado de Gardoqui, pero los esfuerzos fueron infructuosos, no se logró eso. Profesor, así, fuera de broma, lo conversamos también acá con el equipo, le decíamos, ahora con todo lo que está pasando, con esta nueva Constitución que está en desarrollo, con los constituyentes, no vayamos a hacer que después nos llamemos nueva Constitución. Bueno, oye, bueno, ahí va a depender, va a depender, oye, va a haber nuevos gobernadores, la democracia está avanzando, se le va a preguntar a la ciudadanía, el día de mañana, a lo mejor, se van a cambiar el nombre de calle, a lo mejor, hay que ver lo que dice la ciudadanía, porque hoy día eso está cambiando completamente, hay una nueva, un foco, una visión de la historia, y eso va a cambiar completamente. Así es, profesor, antes de despedirlo, ¿podemos contar alguna anécdota del Constitución antiguo? Algo que haya marcado historia, que haya dejado un precedente, lo habíamos hablado recién, el dios Mercurio, esta estatua que generó bastante controversia, también lo que fue la pileta, que en este momento se está haciendo restaurada por parte del municipio local, pero algún otro hecho histórico que haya quedado ahí como en trasbambalinas, que tenga que ver con Constitución, ¿sabe de algo, no? Bueno, bueno, dicen del siglo XVI, seguramente tú lo has notado también, que cuando, por el año 1544, habían naufragado en las costas acá de Constitución, ¿no es cierto? Un hombre negro, ¿ya? Y los habitantes de acá, dicen que por primera vez habrían visto una persona con ese color, entonces, ¿qué pasó con ellos? Para ver si era truco o no, ellos trataron de sacarle ese color, ¿ya? le tiraron agua hirviendo, después, como ese efecto no produjo ningún resultado, lo hicieron con mazorca de maíz, y al final, no es cierto, por más que le intentaban sacar el color, no es cierto, incluso utilizaron conchas de mar, pero al final, todo este esfuerzo, por lo indígena, ¿qué pasó? No pasó absolutamente nada, y dice la anécdota que lo habrían matado, y para ver qué es lo que tenía adentro, esas son las cosas que se cuentan de los primeros, de los primeros, de las cosas del siglo XVI en Constitución, ¿ya? Había pasado en las costas acá. Claro, buena anécdota, profesor, que no estaba dentro de mis conocimientos, así que los gente que está escuchándonos y quienes nos están viendo a través del fanpage, queda también como en la historia, lamentamos la historia, porque no es algo que nos enorgullezca como maulinos, como Constitución, no es lógico, para nada, no es para nada. Claro, queda dentro de la historia de nuestra ciudad. Profesor, ¿con qué lo podemos dejar comprometido para la próxima entrevista, para que empecemos a conocer un poquitito más de nuestra comuna? ¿Podemos hablar ya cuando empezó la industrialización, tomarse Constitución, sabiendo que después de haber sido Puerto Mayor, pasó a ser una ciudad turística por parte de la elite, de la gente de Talca, pero después ya Constitución, ya más cerquita en los años, empieza a tomar otro rumbo, que es la madera, el tema forestal, y también tiene que ver, perdón profesor, con el inicio, donde había buenas maderas para hacer embarcaciones, a lo mejor estaba la madera, pero ¿qué hacíamos con ella? Yo creo que por ahí podría también nacer parte de la historia también del área económica, que actualmente también es parte importante de nuestra comuna. El principal rubro de Constitución fue el área madera, porque si nosotros pensamos hoy día se dice Constitución y Constitución prácticamente es de una ciudad industrial. Así es. ¿Podemos dejarlo para la próxima entrevista? Listo, ningún problema, hablamos de ese tema. Perfecto. Profesor, quería agradecerle su tiempo, su historia, agradecer también que estemos aprendiendo un poquito más de Constitución en estos 227 años de vida que cumple nuestra comuna y que lamentablemente producto de esta pandemia nos vamos a poder hacer los actos que acostumbrábamos a desarrollar, como son las tertulias, las ofrendas florales, conocer un poco más de Constitución porque uno aprende. Cuando vamos a visitar los bustos de aquellas personas que se le entregan estas ofrendas florales un poco, empieza uno a aprender, como usted bien decía, de la historia de Constitución. Pero lo vamos a hacer de esta forma, de forma virtual y invitamos a la gente que nos siga para poder aprender más de Constitución. Incluso usted podría hacer un programa, por ejemplo, escribir a lo mejor un concurso, Constitución en 100 palabras, como se hace en Santiago también, que sería bastante enriquecedor para todos nosotros los que vivimos en Constitución. Mire, estábamos pensando, profesor, mire, qué buena aporte, estábamos pensando acá con el equipo creativo de qué concurso hacer, así que está allá entonces, por la respuesta que usted le acaba de dar, Constitución en 100 palabras. ¿Está de acuerdo, señor director, señor Ignacio Órdenes? Sí, me dice que sí, profesor, y usted va a ser parte del jurado, ¿le parece? Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Cómo, señor director? Ahorita, agradezco la invitación y un agrado conversar estos temas de nuestra ciudad tan querida y esperamos la próxima semana seguir comentando el tema que tú me habías mencionado, así que muchas gracias por la invitación. Profesor, muchísimas gracias y estaremos atentos, estaremos también muy, ¿cómo se dice? Esperanzados de poder escuchar esta historia para que podamos ir alimentando nuestra vida en nuestra comuna. Profesor, muchísimas gracias. Francisco Mesa, la Torre, profesor de Historia de nuestro Liceo de Constitución. Le quiero dejar los últimos segundos para que pueda usted también saludar a sus alumnos aprovechando que lo están viendo. Bueno, quisiera saludar con especialidad a toda la comunidad del Liceo de Constitución, a los profesores, profesoras, especialmente a los alumnos y alumnos y también a los padres apoderados que ha sido bastante difícil estos tiempos, pero hay que seguir luchando. Los maurinos tenemos mucho tesor, mucha fuerza y vamos a salir adelante. Así que esperemos retornar prontamente a clase, abrazarnos, felicitarlos y seguir construyendo la historia de Constitución. Así que muy amable y muchas gracias. Gracias, profesor Francisco Mesa, la Torre, profesor de Historia y Geografía del Liceo de Constitución que nos comentó relación a los inicios de nuestra Perla del Maule. Y tema entonces para la próxima entrevista hablar ya un poquito más entrando en lo moderno en relación a lo que es esta fase industrial de Constitución y por ahí también más de alguna otra anécdota para poder ir alimentando cada día más el conocimiento de nuestra historia, de nuestra querida ciudad. Ya lo estamos despidiendo y quería agradecer a todos ustedes que tengan un excelente fin de semana, cuídense, pásenlo bien y quiero saludar de forma muy especial a todo el equipo técnico que está detrás de este programa, a don Freddy Fernández Alarcón en la dirección, don Gabriel Cubillo Salinas en las imágenes, a don Manuel Loyola Tapia en el sonido y a don Ignacio Ordenes Sánchez también ahí en las visuales y en la cámara para poder sacar este programa y su servidor Juan Gutiérrez Palma quien nos encontramos la próxima semana al eso del mediodía por la 92.5 Radio Leaje y también por el fanpage de la Municipalidad de Constitución. Cuídense que Dios les bendiga y será hasta el lunes así Dios lo quiere. ¡Chao, chao! ¡A Conti! ¡A vivir! ¡A bailar! Es en tus olas donde navego bailando en el sol en tus playas donde dio besos los labios y esta fue una edición más de Mi Conti Querido programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Constitución que llevó hasta sus hogares información conversación entrevistas y reportajes gracias por su sintonía muy buenas tardes con mi corazón es que soy maucho